Y como un baldado de agua fría cayó el anuncio de los tres representantes electos por el departamento de Arauca, por el Partido Liberal Colombiano Germán Rosanís, por el Partido Cambio Radical Lina María Garrido y por las víctimas del departamento de Arauca Karen Manrique, donde allí anunciaron que apoyarán la campaña del pacto histórico Gustavo Petro a la presidencia de la República. Como un baldado de agua fría cayó el fin de semana el anuncio de los tres representantes a la Cámara por el departamento de Arauca electos, donde se ayeran a la campaña del candidato presidencial del pacto histórico Gustavo Petro. Garrido, representante electa por el Partido Cambio Radical y Karen Manrique, representante electa por la CITREC en el departamento de Arauca y quien les habla Germán Rosso. Hoy nos queremos dirigir a cada uno de ustedes que estamos aquí en este municipio de Arauca donde hemos conllevado una importante reunión desde tempranas horas los tres representantes electos y queremos hacer un anuncio muy importante. Al doctor Gustavo Petro obedece a los planteamientos que hemos revisado del programa de gobierno, de acuerdo a las posibilidades también que hemos tenido de dialogar con el candidato y con su equipo de campaña y del compromiso que hay para con la región, del compromiso que tenemos con varios de los temas que Lina María acaba de tocar que son importantes para el departamento de Arauca, especialmente lo que tiene que ver con la descentralización. Nosotros los araucanos no podemos seguir soportando el centralismo excesivo que es lo que nos ha mantenido en los últimos años en el atraso. Necesitamos que tengamos visión de región y esa es la propuesta que le planteamos al candidato Petro para decirle que desde esta región los araucanos necesitamos mayores inversiones en lo que tiene que ver en la productividad del sector rural, que necesitamos la apertura de la zona de frontera, que necesitamos el planteamiento del sentarse a dialogar con los grupos armados que hacen presencia en la región porque cada día no soportamos más la ola de violencia. Los militantes del partido Cambio Radical del departamento de Arauca quedaron sorprendidos por la decisión que tomó a título personal la representante electa por esta colectividad Lina María Garrido de apoyar la campaña de Gustavo Petro. Hay una bancada comprometida y hay una bancada que tiene un solo propósito y es defender el territorio. A todos ustedes, a todos los araucanos, ciudadanos de nacimiento y por adopción, tenemos un gran compromiso con nuestro departamento y con la patria este próximo 19 de junio y es salir masivamente a votar. Los invitamos a que acompañen la campaña de Gustavo Petro. Queremos que sea nuestro próximo presidente y ese trabajo que haremos desde el Congreso de la República va a ir fijado ante las posturas y el cumplimiento de lo que fueron nuestras propuestas de campaña y por las cuales fuimos elegidos como representantes a la Cámara. Dios bendiga este departamento y estamos plenamente confiados que Arauca sí tiene futuro acompañando esta gran propuesta. La representante a la Cámara por la curul de las víctimas del departamento de Arauca también se ahirió a la campaña de Gustavo Petro. Decirles que más que una persona nos adherimos es a un programa de gobierno, a un programa que representa y que quiere trabajar con las víctimas, con los campesinos y precisamente lo que más anhelamos es el desarrollo para el territorio y de esa manera pues invitarlos a cada uno de ustedes, a los araucanos, a los tameños, a los arareños, a los fortuleños, a los arauquiteños, a los amigos de Cravo Norte y de Puerto Rondón y pues aquí a todos los araucanos porque nosotros dejamos de un lado el pensamiento individual y lo sumamos como un pensamiento colectivo y por tal motivo el día de hoy nos sumamos y seguimos trabajando por nuestros territorios y precisamente esa agenda de gobierno es la del doctor Gustavo Petro Urrego. Los congresistas electos se reunieron el pasado sábado en un hotel de la capital araucana y donde anunciaron el apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro por el pacto histórico.